siempre innovando bienvenidos una vez más al canal de youtube de canelo rock olivares síguenos en nuestras redes sociales instagram facebook y dale like canelo rock buenos días amigos ahora les vamos a mostrar cómo hacer un cemento a ponerle color pero ya hemos hecho dos en el vídeo tenemos dos esto va a ser diferente esto va a ser en cuadros lo que es la pura banqueta como miran tiene todo el railway verdad todo el parqueadero pero solamente vamos a hacer lo que es la banqueta están marcados ya los cuadros de este pedazo estos dos y pues ya saben vamos a empezar miren amigos vamos haciendo las líneas que vamos marcando a ustedes les van a hacer las medidas que ustedes gusten miren aquí van están pintadas ya porque les digo que este va a ser un poco diferente a lo demás pero igual se va a ver bien bonito miren amigos voy a dar una repasadita ya están en las líneas las líneas se las estamos nosotros haciendo a como se mira el cemento verdad lo que es la pura banqueta como les digo es mucho driveway y este diseño se miran bien bonitos bien chingones bien están las líneas que ahora vamos a hacer el corte bueno empezamos amigos les quiero decir que esto es un disco normal tengan mucho cuidado usar su lente su protección su máquina su perdón su mascarar para el polvo y la estamos marcando y ahorita lo vamos a hacer un poco más hondo amigos pues ya marcamos todas las líneas ahora vamos a poner la separación de las líneas del medio miren para que no se miren se miren como tipo bloques en el piso acuérdense de seguridad primero lentes muy importantes guantes mascarillas y esa no tiene un protector la alquimista no tiene un protector pero lo tiene que tener como esta miren se lo dice que ya se descompuso amigos pues aquí ya está listo previamente todo está lavado miren ahora vamos a empezar viendo los perfectos que tiene el cemento eso es lo que se mira bonito cuando le pones el este bueno listos para ponerlo miren el spray solamente tiene agua lo vamos a poner con brocha porque hay mucho cemento se le humedece un poquito no mojado ok esto es para evitar también manchas ustedes pueden ponerlo con un rodillo no se nos hace más fácil con la se nos hace más fácil con la brocha para tener más cuidado y acuérdense en humedecerle miren bueno ve la diferencia se da una pasada todo el color que estamos usando esto es el mission mission viejo voy a usar el terracota mission brown perdón es un color girandole casi casi los óxidos los que rifan aquí en esos trabajos miren como quedó el primer cuadro ahorita voy a ayudarle pero eso es para mostrarles pues como se tiene que hacer el agua es muy importante para que lo humedezca no lo mojes mucho porque luego él no va a hacer su trabajo el químico no va a hacer bueno no es no es este no es ácido pero es de base de agua miren bueno los dejamos ahorita les muestro lo que ya vamos a empezar a llevar miren señores como va quedando hermoso este color ustedes donde venden los materiales nosotros usamos el classic verdad nos ha gustado mucho 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 que nos gusta este stain bien fácil de manejar lo venden en muchos lugares ya aquí en el sur de california miren miren se va agarrando tonos diferentes pero por el cemento señores que nunca esperen que va a quedar uniforme porque es este y si quiere si queda uniforme entonces usar pinturas flats verdad o este inflado que venden en un tipo y te queda aquí el chiste es que se va a mirar lo de abajo que parece como piedra miren esto parece que está manchado efectivamente el cemento está manchado pero nosotros miren como se mira la mitad diferentes porque todavía no seca también pero nosotros con el otro color encima los acrílicos ya le vamos a dar más formas pero pero miren se va viendo muy bien miren su agüita miren ven no tiene que estar súper mojado solamente para que no se miren el detalle de la mancha de la brocha cuando seca rápido se miran los brochazos y es difícil difícil de quitarlas entonces hay que tener cuidado acabar cuadro por cuadro tratar miren vamos a pintar también este lado tratar de no mancharlo lo vamos a pintar pero queremos pintarlo parejo como vamos así miren bueno pues miren les quiero mostrar qué bonito está mirando ahí se mira todavía que está húmedo no está 100% seco miren todavía no seca acá está súper húmedo todavía miren si miren las partes claras que ya se va secando miren bueno casi casi a punto de acabar el primer color quedándole la vuelta así es como se mira miren en la pura banqueta es lo que estamos haciendo y pueden podemos ver que ahí había dos cementos de diferentes años ya existentes este lado es de un cemento y este lado es ese cemento más más nuevo lo acaban de poner pienso que por la plomería que la arreglaron ahí porque el cemento aquí del lado de la entrada la mera puerta ahí también es ese cemento más que tiene más años se mira solamente esta parte esto que estoy enfocando ahorita es el cemento nuevo miren amigos como les dije son dos estilos diferentes este cemento de aquí es ya más viejo este cemento se echa de ver claramente que lo acaban de no lo acaban de poner pero es más nuevo un parche que hicieron por la plomería que se mira allá después continuamos con el otro cemento ya existente miren también solamente es ese pedacito que es el que se mira un poco diferente es lo que pasa con el stain cuando hay dos clases de cemento se van a mirar también completamente diferentes pero no mucho por eso los otros colores van a tratar de ya de rellenarles miren esto poner un chocolate esto va con agua también miren porque lo miren es un lavadito nada más leve no es mucho lo que lleva miren 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 eso queda ese trabajo de verdad que si tu lo haces sale es económico no gastas mucho queda muy bonito pero si lo mandas a hacer con alguien pues si te va a salir un poco más caro miren ya se va viendo y le esta quita esto es para quitarle lo chillón a los a los stains esto es acrílica de buena calidad les digo que es de la mejor calidad ya lo han visto lo he enseñado en otros videos siempre usamos de lo mejor de lo mejor miren echenle sin miedo amigos ahora viene el sellador brilloso a base de agua miren hay muchas marcas nosotros escogemos uno se dice a wetlook verdad todo el tiempo se mira húmedo en la noche es chulada se mira ahorita así como tipo blancoso morado porque todavía no seca para que seque son dos manos nosotros le ponemos dos manos esperamos que seque una mano y le ponemos la siguiente porque si te quedan desimperfectos pues bueno y se empieza a ver es verdad se empieza a ver la diferencia esto es para resaltar los colores porque este no tiene textura solamente la textura del cepillo del acabado del cemento en el cepillado se alcanza a ver si tiene sin miedo el sellador eso es para que miren para que el trabajo les se mire bonito lo que les va a durar les va a durar el stain no se despega tan fácilmente es puro tráfico para personas también lo hemos usado en las cucheras les quiero decir que ahí lo que pase dura menos las llantas cuando están muy calientes se traen pedazos de stain pero aquí para el tráfico de personas jamás 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 se viene nada miren miren amigos que chulada quedó quedó bien bonito de verdad miren el reflejo como brilla miren se mira húmedo por el sellador a base de agua jamás usamos nosotros aquí el de aceite porque es el laker porque es resbaloso más cuando tiene cerquita es una llave de agua como esta miren como se mira los bloques miren miren que bonito no y en la noche quiero que sepan que brilla mucho más estas desperfecciones que tiene estos del cemento normal eso ya no puede hacer nada pero es lo bonito que se mira rústico como piedra bueno amigos esperamos que les haya gustado el video no dejen de suscribirse al canal de verdad les agradezco mucho el apoyo que nos han dado este fue un stain en base de ladrillos también pueden pintar individualmente cada uno de diferente color verdad también se mira bien vamos a hacerlo en el próximo video pero más natural se mira así agarras piedra de la misma de la misma cantera verdad de la misma banco de piedra y son pues colores parecidos amigos así es como se mira ya el resultado final miren disculpen ahí la sombra pero es pues es parte del show estamos acá donde ya está sombreado y miren que bonito se mira están las líneas no puedo pisar todavía pero para que miren las líneas las separaciones miren ustedes lo puedan hacer como ustedes quieran el diseño que ustedes quieran les mostramos el que hicimos ahora nosotros aquí gracias por ver un video más de este tu canal canelos rock olivares no se te olvide suscribirte y activa la campanita para notificaciones hasta la próxima canelo rock